Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El futuro de Antoine Griezmann está en el aire. Algunos medios informan que jugará en la Juventus y otros en el Arsenal. Y ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que Barça y PSG ya han llegado a un acuerdo por el traspaso de Neymar. Y es a cambio de Antoine Griezmann más una cifra que rondaría los 100 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.